El canal oficial de Santa Tecla Fútbol Club presenta Este sábado 24 de agosto a las 5.30 de la tarde En vivo, desde el estadio Las Delicias Santa Tecla Fútbol Club se enfrenta a los tines de Club Deportivo FAS Por la quinta jornada de la apertura 2013 En vivo, con derechos exclusivos Por Canal 21, tome el control Transmisión simultánea en www.megamision.com.es Y www.edhdeportes.com